Rodeado de miseria Rodeado de miseria En todo lado está en la Rodeado de miseria En todo lado está en la Será mejor ser adicto Al pánico, traumático a su olor Delirio desenfrenado, agitado A gozado, recolectando, completando Para su anhelo error Se haciendo incrementando cada vez más Su rigor, un mundo que no respeta Ni al mismo emperador Transforma y deforma, deforma, cruel al consumidor Hasta a punto de perderse Y no tenerse valor Cambiando todo por nada y para nada Por su amor, donde todo tiene precio Y el desprecio es humillador Donde no existe el aprecio por ser necio Seguidor, donde baja la autoestima Y no se anima un perdedor Porque eso lo consume y lo une en su temor Porque la calle es peligrosa En segundos se destroza Y puede acabar tu fosa, mamá Porque la calle es silenciosa Aparentemente hermosa Pero pasan muchas cosas, mamá Porque la calle es peligrosa En segundos se destroza Y puede acabar tu fosa, mamá Porque la calle es silenciosa Aparentemente hermosa Pero pasan muchas cosas, mamá Es una cárcel mental Que el que cree paga una pena Rodeado de miseria Es una cárcel mental Donde los libres se esconden Rodeado de miseria Es como un suicidio Pero a largo plazo Rodeado de miseria Sabemos lo que hacemos Vamos sin miedo al fracaso Rodeado de miseria Ya no le importa el rumor Ni de su madre el dolor Ya no le afecta a su hedor Suspecto es un horror Ya no solo es interior Se nota que es superior Se ve que es muy tentador Y a la vez era mejor Este viaje que salvaje y embalador Acaba con las mentes y dientes Hasta ser vencedor Permuta bellos rostros Por monstruos que dan pavor Donde pocos se escapan Y encuentran al salvador En los estratos Bajos, altos En cualquier sector La solución no es Encerrar a sus hijos con pasador Todos estamos en riesgo Así sea el mejor profeta Cuidámonos porque son No tienes sexo ni color ¿Cómo? Porque la calle es peligrosa En segundos te destroza Y puede cavar tu fosa Mamá Porque la calle es silenciosa Aparentemente hermosa Pero pasan muchas cosas Mamá Porque la calle es peligrosa En segundos te destroza Y puede cavar tu fosa Mamá Porque la calle es silenciosa Aparentemente hermosa Pero pasan muchas cosas Mamá Rodeado de miseria 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 Gracias.